Me gusta el techo. Así que te gusta el techo. Oye, con eso te escribes una guía de viajes. ¿Ahora dónde? Hay algo ahí arriba. Bien. Nosotros nos quedamos aquí y rezaremos o algo. Bien. ¿Qué? ¿Qué? Nuestra última y débil esperanza. Aunque no todas. Y no hacen falta muchas para destruir el mundo. Este es un lugar seguro. Eterno. Eterno. Y no. Pero no. Entonces... No. 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 No podremos evitar su abrazo. Lo hago por siempre. Si os he dicho algo, es el momento. Allá vamos. Anda, eso no estaba en los planos. Desmond, baja aquí. Enseguida. Sea lo que sea, no hace nada. Un callejón sin salida. No estoy seguro. ¿Qué está pasando? Oye, si quieres matarnos, tendrás que esforzarte un poquito más. Estamos aquí. Ahora esa contraseña. Si son, no se equivoca. Nunca me equivoco. Ya, ¿y lo del callejón? Eso no cuenta, me entendiste mal. ¿Crees que no se entenderá? Tú dilo. Vale. Setenta y dos. Venga. Tú primero. Tienes que ver esto. Es alucinante. Guau. Ahora. Muy bien. El fruto está justo en el centro. Averigüemos dónde están los templos. Ok. O convertirás esta sala en un platillo volante. ¿Quién años podría estar hablando y aún así no nos conoceríais? Tres cinco saboreños. Nosotros seis. El sexto ocho decimos. Por protección. Ahora nunca podréis saber. Solo intentar. Atisbar. Podréis ver. Oler. Saborear. Tocar. Oír. Pero no alcanzar el conocimiento. Después, cuando el mundo estuvo deshecho, hicimos transmitirlo en la sangre. Hicimos unidos a nosotros. Veis el brillo del saber. Oís palabras sabias, pero no lo conocéis. Vale. Tengo que hacerlo rápido. Tres, dos, uno, fuego. Tres, dos, uno, fuego. Tres, dos, uno, fuego. Vale, joder. Si es un normal. No, no es por tiempo. No es por tiempo. ¿Es por real o no? No, no, no. No, no, no. Vamos a hacer nada más. Vamos a hacer nada más. Es difícil resignarse a ello, sabiendo lo que sabemos. Estamos esperando, Desmond. Vendrás aquí, lo activarás y no sabrás cuando sea demasiado. ¿Has oído algo de eso? ¿Algo de qué, Desmond? ¿Lo conseguimos? No puedo creer que estemos aquí. ¿Dónde están los templos? ¿Qué hago? ¿Lo pregunto? ¿O lo piensas? No sé. ¿Seguro que has hecho la pregunta correcta? Lo conozco. Yo conozco ese símbolo. Eso es un gorro frígido. Representa la libertad. Y eso, eso es un ojo mason. Ambos solo aparecen juntos en uno... ¿Qué pasa? No, no puedo moverme. Tu ADN está unido al fruto. Lo has activado. ¡Ah! ¡Suéltame! El sextuagésimo segundo día antes del despertar... Tú, nacido de nuestra sangre y de la de nuestros enemigos. El fin y el principio. El aborgido y el adorado. Comienza el último viaje. Hay alguien que te acompañará a través de la puerta. Aquella que no puede verse. La cruz oscurece el horizonte. ¿Qué estás haciendo? El camino debe abrirse. No puedes escapar a tu cometido. La balanza ha de equilibrarse. ¡Para! ¡Por favor! Conoces tan poco. Debemos guiarte. ¡Césate en tu lucha! ¡No! Está hecho. El camino se abre ahora ante ti. Ya solo queda ella por hallar. Despertar al sexto. Ve. Solo. ¡Para! 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 Aunque hayan cosas para hacer, ¿vale? Pero... Quería hacer todas las misiones principales primero. ¡Joder! ¡Ha entrado en shock! ¡Que vuelva la máquina! ¡Es el único modo de arreglarlo! ¡Pero si el ánimos es la causa! ¿Quién es el experto? ¿Tú? ¡Hazlo! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Pasa que sí? ¿O no? ¿Vas ahí? Ahora sí ¡Vamos! Ya que estamos Voy a ir al baño 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 Ya estoy por aquí Vale Vale